Un país de hermosas islas, parques, bosques, fiordos y largas playas de arena, Dinamarca es un reino que se extiende hasta las vastas regiones de Groenlandia y las indómitas islas Feroe. Esta tierra es famosa por su historia, desde los vikingos hasta majestuosos castillos, palacios e iglesias que salpican el paisaje, una tierra encantadora llamada la tierra de los cuentos. Sin embargo, tiene mucho más que ofrecer a los visitantes, con bellos paisajes, canales, puentes y edificios históricos, donde se combina el diseño, la sustentabilidad, la imaginación con el placer de vivir. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Dinamarca. 1. Dinamarca está ubicada en la península de Jutlandia, en Europa noroccidental, la cual constituye más de las dos terceras partes de su territorio. El resto está conformado principalmente por varias islas. Un archipiélago de más de 400 islas al este y la isla de Bensi Saltai al norte, separada de la península de Jutlandia por el fiordo de Lim. La isla más grande del archipiélago danés es la isla de Zelandia. Dinamarca es parte de la región conocida como Escandinavia, junto con Noruega y Suecia, a la cual está unida por carretera y por tren por el puente de Goresund. Dinamarca solamente comparte una frontera terrestre, esta es con Alemania, y está rodeada por el Mar del Norte y el Mar Báltico. Dinamarca puede parecer un país pequeño, pero Dinamarca es un reino, el cual es una comunidad integrada por tres partes autónomas, la ya mencionada Dinamarca en el continente europeo y sus territorios autónomos de ultramar, las islas Feroe en el Atlántico Norte y Groenlandia en Norteamérica. Incluyendo estos territorios, el Reino de Dinamarca es el décimo país más extenso del mundo. 2. La historia de cómo surgió el Reino de Dinamarca, podemos resumirla con un solo nombre, el rey vikingo Harald Bluetooth o Diente Azul, cuya celebridad estriba en el hecho de que fue él quien a finales del siglo décimo unió todas las tribus escandinavas bajo un reino, el Reino de Dinamarca, y bajo una sola religión, la religión cristiana. Nadie sabe por qué este famoso rey era apodado Diente Azul. Algunos especulan que tenía un diente enfermo color azul o grisáceo, o que comía muchos arándanos, lo cual había manchado sus dientes. Lo que sí sabemos es que fue él quien inspiró a los creadores de una nueva tecnología mil años después, la tecnología Bluetooth. Uno de sus creadores, Jim Kardach, leyendo una novela histórica de los vikingos, halló un símil entre la unión de todas las tribus escandinavas llevada a cabo por Harald Bluetooth, y la nueva tecnología que ellos desarrollaban, la cual unía los dispositivos móviles con las PC y propuso ese nombre. Las iniciales de Harald Bluetooth fueron utilizadas para crear el tan conocido símbolo de Bluetooth, el cual es sencillamente la unión de las dos runas vikingas que definen su nombre. 3. Dinamarca posee una monarquía antigua, la más antigua de Europa, la cual se remonta hasta el rey Gorn el Viejo, fallecido en el año 958 de la era cristiana. La monarquía danesa es actualmente una monarquía constitucional, cuya cabeza de estado es la reina Margarita II desde 1972. El reino de Dinamarca fue durante siglos uno de los reinos más poderosos de Europa, pero varias guerras perdidas le debilitaron y le hicieron perder gran parte de sus territorios. Una de estas últimas guerras fue su derrota ante Prusia en 1864, en la cual, como consecuencia, cedieron dos quintas partes de sus territorios y un millón de habitantes de su reino. En 1944, Dinamarca cedió la independencia a Islandia, por lo cual, el reino de Dinamarca quedó conformado solo por su territorio continental y sus ya mencionados territorios de ultramar, las islas Feroe y Groenlandia, quienes poseen representación en el parlamento danés, conocido como Folketingat. Número 4. La capital y ciudad más poblada de Dinamarca es la ciudad de Copenhague, ubicada en la costa oriental de la isla de Zelandia, a 28 kilómetros de Malmo, Suecia. Copenhague fue fundada alrededor del año 1000 como una pequeña aldea de pescadores, y es la capital danesa desde inicios del siglo XV. Copenhague está ubicada en el sitio que históricamente se ha considerado el acceso al Mar Báltico, lo que la posicionó como un enclave comercial de primer orden en la región y como una ciudad rica y próspera. Con alrededor de 2 millones de personas en su área metropolitana, Copenhague concentra el 33% de la población danesa. Copenhague es una capital verde. En el 2014 fue declarada como capital verde del año a nivel internacional. Por ley oficial, ningún parque o playa puede estar ubicado a más de 15 minutos a pie de cualquier habitante de la ciudad. La mayor playa de Copenhague es Amager Strand Park. Las aguas de la bahía de Copenhague son tan limpias que son transparentes. Número 5. Copenhague es una de las ciudades más famosas del mundo por su apego a las bicicletas. Se dice que en la ciudad hay más bicicletas que habitantes y 5 veces más bicicletas que automóviles. Así que no es una tarea muy difícil visitar sus lugares más emblemáticos en una bicicleta. Lugares como Newhound o el Puerto Nuevo, construido en el siglo XVII y hoy uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, famoso por sus pintorescos hoteles de diferentes colores. El Palacio de Christianburg, sucesor del primer castillo construido en el sitio en el siglo XII y sede de los tres poderes del gobierno danés. Los Jardines Tivoli, un parque de diversiones fundado en 1843 y uno de los más antiguos del mundo en funcionamiento. El Palacio de Amalienburg, sede de la Casa Real Danesa. El Ayuntamiento de Copenhague o su famosa y moderna Casa de la Ópera. Finalmente visitar sus hermosos canales y su famosa pequeña sirena, entre muchas otras atracciones. 6. Aunque los inviernos duros, con solo 4 horas del sol en el día y temperaturas promedio de 0 grados, son comunes en Dinamarca y que a la vez son relacionados en muchos lugares del mundo con vidas tristes e insatisfechas, en Dinamarca es todo lo contrario. De acuerdo a los daneses, estos inviernos duros sirvieron para que ellos encontraran la felicidad de este en sus propias casas, hicieran de sus casas lugares acogedores y desarrollaran lo que en Dinamarca es conocido como Juga. Juga es parte del carácter danés, es una actitud total ante la vida. Juga es acomodarte en tu sillón enfrente de la chimenea y tomarte un té caliente leyendo tu libro favorito y despreocupándose totalmente de los problemas que hay en la vida. O enfrente de esa chimenea compartir un pastel con tu familia o amigos, en pocas palabras, consintiendo el alma. Muchos creen que esa actitud ante la vida ha ayudado a que Dinamarca sea considerado como uno de los países más felices del mundo. Número 7. Zelandia. La mayor de las islas danesas y con una superficie de 7.500 kilómetros cuadrados, este antiguo corazón de Escandinavia está enclavado junto a Suecia y Noruega en la desembocadura del mar Báltico, llamada por muchos la Riviera Danesa. La isla alberga algunos de los mejores complejos turísticos de playa de toda Escandinavia. La isla es un idílico paisaje de praderas interrumpido por bosques de hallas y fiordos costeros que se adentran en el territorio. Gran parte de la fauna de la región puede verse en torno a Rezo, el mayor lago de Dinamarca. En su costa oriental se encuentra Copenhague, la capital del país, pero hay mucho más que disfrutar en esta isla. Desde poderosos castillos y ciudades históricas hasta playas de arena bañadas por el sol, respaldadas por onduladas dunas y coloridos macizos de rosas, pueblos rurales y vellos paisajes. La isla está salpicada de populares maravillas naturales, desde los pueblos pesqueros del norte y los tesoros vikingos del oeste hasta la dramática naturaleza y las islas vacacionales del sur. Número 8. Los castillos de Dinamarca. Si queremos conocer la historia del país, su pasado y presente, necesitamos conocer los impresionantes castillos de Dinamarca. A lo largo de la costa norte de la isla de Zelandia, en la llamada Riviera Danesa, encontramos algunas de las ciudades castillo danesas, como Helsingor y Hiller Road, que albercan el majestuoso castillo de Kronborg, el castillo más famoso de Dinamarca e inmortalizado por Shakespeare en el año 1600. El castillo de Kronborg es el escenario de la obra de Shakespeare, Hamlet, y ha sido también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, también encontramos el castillo de Fredericksburg, uno de los más famosos de Dinamarca. Y con razón, situado en tres islas rodeadas de un lago y hermosos jardines, es simplemente impresionante. El recinto que alberga el Museo de Historia Nacional está repleto de rica historia, arte, arquitectura y jardines. Si paseamos por Copenhague, encontramos el castillo de Rosenborg, un pequeño castillo lleno de 400 años de historia real. En el interior de los muros del castillo se pueden ver las joyas de la corona danesa y los tronos de la coronación. Y finalmente, el castillo de Egeskov, un hermoso castillo renacentista situado en el sur de Funen. El castillo está rodeado de impresionantes jardines y es uno de los castillos renacentistas mejor conservados de toda Europa. 9. PARQUES NACIONALES DE DINAMARCA A pesar de ser pequeña, Dinamarca posee hermosos bosques, paisajes y parques nacionales, como los que encontramos en la costa occidental de Hutlandia, que abarcan 244 kilómetros cuadrados de naturaleza intacta y magnífica. La zona se formó con cientos de años de arenas a la deriva, y los paisajes de dunas y bresales son únicos, no solo en Dinamarca, sino también a nivel europeo. En cambio, en sus costas orientales encontramos el Parque Nacional de Molls Biel o las Montañas de Molls, una de las zonas más montañosas de Dinamarca, con muchas especies de flora y fauna, existiendo también muchas rutas de ciclismo y senderismo señalizadas por todo el parque. También el país cuenta con grandes reservas naturales, como el Parque Nacional del Mar de Baden, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se extiende desde el norte del país hasta la frontera alemana en el sur. Además, el país cuenta con hermosos paisajes como el Fiordo de Roskilde, praderas aladas, hermosos valles, junto a reservas de la biosfera, como los Acantilados Blancos de Moll, uno de los lugares más famosos y bellos de Dinamarca. Número 10. Los puentes en Dinamarca. Noruega tiene sus fiordos y montañas, Suecia sus bosques y Finlandia sus miles de lagos, pero Dinamarca destaca entre sus vecinos nórdicos por su gran número de islas, canales y puentes que nos cuentan la historia del país. Históricamente, a estas islas solo se podía acceder en barcos y transbordadores, pero desde mediados de la década de 1930, una serie de grandes puentes ha empezado a unir el mosaico de islas principales de Dinamarca. Atrás quedaron los días en que más de la mitad de la población danesa dependía de los transbordadores para llegar a la capital del país. Tras 10 años de construcción, el Gran Cinturón se abrió al tráfico en 1998, haciendo posible cruzar el estrecho de casi 18 kilómetros entre Fjönen y Zelandia en cuestión de minutos. Con 1.664 metros entre los pilones, el Gran Cinturón es el quinto puente de libre recorrido más largo del mundo. Pero seguramente el Oresundsbronn es el puente más conocido del país que une Suecia y Dinamarca, atravesando el estrecho de Oresund, recorriendo una distancia de 16 kilómetros. Incluso su nombre oficial es una fusión de los dos vecinos, combinando la oda nesa y la palabra sueca para puente, Bronn. 11. El país de los cuentos. Desde salvajes vikingos hasta antiguos castillos y palacios habitados por auténticos príncipes y princesas, pasando por estrechas calles adoquinadas, Dinamarca es un moderno cuento de hadas con final feliz. Un recorrido por los puertos y los canales de Dinamarca nos llevarán al padre de los cuentos, Hans Christian Andersen, con sus cuentos más famosos. La sirenita, el pulgarcito y el patito feo. Basado en la historia de un patito inseguro que se convierte en un grande y hermoso cisne, el ave nacional de Dinamarca. Estos cuentos siguen desolumbrando en el escenario y la pantalla, mucho después de haber sido escritos en el siglo XIX. Nacido en 1805, Andersen creció en la histórica ciudad de Odense, situada en la isla de Finn o Funen, y sus hermosas calles inspiraron sus mejores obras. Es difícil cruzar una plaza o asistir a un festival en la tercera ciudad más grande de Dinamarca sin que se despierte la imaginación. Es la expresión perfecta de una ciudad de cuento de hadas nórdico, con campanarios, calles adoquinadas, casas adosadas de colores pastel, jardines reales y palacios. Número 12. Los inventos de Dinamarca. Pero Dinamarca no solo es el país de los cuentos, sino es una tierra de inventores y pioneros. No en vano han ganado 13 premios Nobel, lo que la convierte en el segundo país del mundo con el mayor número de premios Nobel per cápita. Algunos de los inventores más emblemáticos de Dinamarca son Valdemar Poulsen, inventor del telégrafo. En 1899, la primera máquina que registra el sonido de forma magnética, capaz de grabar un mensaje de voz. Frédéric Luis Villen-Hallesen, creador de la primera pila seca, en 1887. Además, Jens y Lars Rasmussen, dos hermanos daneses quienes inventaron Google Maps, en el 2004 se dirigieron a Google con la idea de crear una aplicación web que no solo mostrara mapas estáticos, sino que ofreciera a los usuarios un mapa con capacidad de búsqueda, desplazamiento y zoom. Además, Dinamarca, como el resto de los países escandinavos, es famosa por su diseño pionero de alta calidad y su impresionante arquitectura. Pero sin duda, el invento más famoso de Dinamarca fue creado en 1932. El carpintero danés Olly Kirk Christensen inventó el mundialmente famoso ladrillo Lego, nombrado el juguete del siglo. El nombre tiene su origen en Leggold, que significa jugar bien. Al principio, los productos de la empresa eran juguetes de madera, pero no fue hasta 1958 cuando introdujeron los emblemáticos y queridos ladrillos de plástico entrelazados con sus tubos, lo que lo hace único y ofrece posibilidades de construcción ilimitadas. El resto, como suele decirse, es historia, ya que desde entonces la empresa se ha convertido en un negocio multimillonario que también incluye parques temáticos, películas, videojuegos y ropa. 13. Orjus. Hablando de los ladrillos de Lego, no podemos dejar de mencionar las pintorescas tierras donde se originaron. Con sus ondulantes colinas y praderas que se encuentran en la región central de Hoodlandia, allí encontramos la capital de la región, la ciudad de Orjus, la segunda metrópolis más grande de Dinamarca. Debido a su ubicación en la costa oriental de Hoodlandia, se convirtió en un importante puerto marítimo y en un importante centro comercial. En la actualidad, Orjus goza de una vibrante vida cultural, con algunos museos y lugares de interés, así como animados cafés y centros comerciales. La parte nueva de la ciudad es un encantador mosaico separado por canales. Una de las estructuras más distintivas junto al paseo marítimo es el iceberg, uno de los mayores desarrollos urbanos de Dinamarca, ubicado frente al puerto. Además, la ciudad es sede de un paisaje y una obra de arte impresionante, llamada el Puente Infinito, una construcción de madera en forma de círculo que se extiende en la bahía de Orjus, y es un lugar de excursión popular tanto para los lugareños como para los turistas. La ciudad es también un importante centro de energía eólica y sede del mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, Vesta. Número 14. La energía en Dinamarca. Dinamarca es líder mundial en el medio ambiente y la energía. La producción de energías limpias y renovables es su pasión, por ello fue el primer país del mundo en tener un ministerio del medio ambiente en 1971. La producción eólica per cápita supera la de cualquier otra nación del mundo. En la actualidad, el 50% de la electricidad de Dinamarca se suministra con energía eólica y solar. En el año 2021, Dinamarca inauguró el mayor parque eólico de Escandinavia, Kriegers Flach, que tiene una capacidad total para cubrir el consumo de electricidad de unos 600.000 hogares daneses. El parque eólico está situado a 15 kilómetros de la costa danesa, en una zona de 132 kilómetros cuadrados en el mar Báltico, aprovechando las constantes brisas y ráfagas del clima danés. Pero lo más sorprendente es saber que la energía eólica no es la fuente de energía renovable más utilizada en Dinamarca. El primer lugar lo ocupa la bioenergía, seguida de la energía eólica, la solar y la geotérmica. 15. Las Islas Feroe. Las Islas Feroe son uno de los territorios daneses de ultramar. El archipiélago Feroe consta de 18 islas de origen volcánico ubicadas en el Atlántico Norte, en la ruta entre el Reino Unido, Noruega e Islandia. Las Islas Feroe, con un área de casi 1.400 kilómetros cuadrados, es un país con un estatus especial. Es decir, cuenta con su propia cultura nórdica, su propia lengua, el feroes y su propia iglesia oficial, y con una gran autonomía de gobierno. Sin embargo, es un país constituyente del Reino de Dinamarca. Las Islas Feroe fueron habitadas por nórdicos desde el siglo X y posteriormente gobernadas por el Reino de Noruega y desde el siglo XVI por el Reino de Dinamarca. La economía de este pequeño país depende casi en su totalidad de la industria pesquera, debido a que sus tierras, en su mayoría praderas, no son óptimas para la agricultura. Sin embargo, sus ciudadanos gozan de un alto nivel de bienestar social. La capital del país es Suasaun, que concentra casi el 50% de la población del mismo. Número 16. Groenlandia. El otro territorio de ultramar danés es Groenlandia. Con más de 2.100.000 kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo, por supuesto sin tomar en cuenta Australia, considerada una isla continente. Como dato curioso, este territorio danés se encuentra a más de 3.500 kilómetros de distancia de Dinamarca y en otro continente, Norteamérica. Aunque el territorio de Groenlandia fue habitado por tribus árticas por miles de años, los primeros europeos en llegar fueron los vikingos o nórdicos procedentes de Noruega, quienes se cree que en el siglo X descubrieron la isla en sus viajes desde Islandia. La primera colonización nórdica se llevó a cabo por Eric el Rojo, quien debido a un crimen fue exiliado de Islandia y por tres años exploró las costas de la isla. Hay personas que argumentan que en este tiempo las costas de la isla eran verdes, de allí su nombre en inglés, Greenland o Tierra Verde. Eric el Rojo regresaría a la isla en el año 985 de nuestra era, con 14 barcos llenos de personas para iniciar el primer asentamiento europeo en la isla. Actualmente, Groenlandia posee 58.000 habitantes, de los cuales 18.000 viven en su ciudad capital, la ciudad de Anouk. Número 17. La educación en Dinamarca. La educación en Dinamarca es gratuita desde el nivel básico hasta el nivel superior y es financiada por los impuestos de sus ciudadanos. Dinamarca destaca en los índices internacionales por la calidad de su educación. El modelo de educación danés es famoso por el empleo de alta tecnología y por el apego a sus valores tradicionales, como la igualdad y valor de cada individuo, conocido como Hante Loven o Ley de Hante. Además de su concepto de Long Life Learning, en otras palabras, ayudar a la persona a entender que el aprendizaje no se limita únicamente al tiempo en que se está en la escuela, sino que se prolonga durante toda la vida. El idioma oficial de las escuelas danesas es el danés, aunque el inglés es obligatorio desde la educación primaria hasta la educación superior. En consecuencia, muchas universidades ofrecen sus programas también en inglés. Hablando del danés, es un lenguaje que procede del antiguo nórdico con gran influencia del alemán bajo. A diferencia del castellano, en el danés existen 14 vocales. Uno de los más grandes escritores en danés fue el filósofo existencial Soren Kigergaard. 18. Las islas del sureste danés son paraísos naturales llenos de costas idílicas y prístinas que se prestan a actividades como el kayak o un recorrido panorámico en bicicleta, entre otras muchas actividades. Ya hemos hablado de la isla de Funen y la ciudad de Odense, pero existen otras islas dignas de mención y de una visita. Entre ellas, la isla alargada de Langland, ubicada entre el Gran Cinturón y la Bahía de Kiel, con un área de 285 kilómetros cuadrados, es conocida como la Isla Jardín de Dinamarca. Debido a la belleza de sus paisajes y abundancia de pintorescas granjas, la atención de todo turista que visita esta hermosa isla es atraída hacia el castillo de Tranikar, construido y habitado desde el siglo XIII, y considerado como la casa más antigua habitada en todo Dinamarca. Al ser propiedad privada, sus dueños abren sus puertas cada verano para poder experimentar de primera mano qué es vivir en un castillo danés del siglo XIII. Para finalizar este punto, llegamos a la isla de Bornholm, la isla más al oriente de Dinamarca, conocida como la Isla del Sol. Bornholm debe su nombre, tierra de los burgundios, a haber sido habitada por los borgonieses, una tribu escandinava germánica que también se asentó a orillas del río Ródano en Francia, conocida hoy esta región como Borgoña. Bornholm ha sido parte del reino danés desde el siglo XVII y al estar en medio del mar Báltico, ha sido considerada como un punto estratégico de gran importancia. Número 19. La economía de Dinamarca. Dinamarca está situada en la región más próspera de Europa, desde la que es fácil comerciar con los países nórdicos, Europa occidental y central. Además, el Gran Copenhague es el mayor centro de Escandinavia y permite acceder a 100 millones de consumidores. Históricamente, Dinamarca siempre ha sido una superpotencia marítima y el transporte marítimo representa el mayor sector exportador del país. Para tener una idea, la compañía danesa Maersk es la mayor en el movimiento de contenedores en el mundo, y el 10% de todas las mercancías comercializadas a nivel mundial se transportan en contenedores marítimos daneses. Pero Dinamarca también posee una economía sólida, debido a que destaca en otros aspectos como el encabezar el índice de percepción de la corrupción en el año 2021 como el país menos corrupto del mundo y será el campeón mundial en digitalización pública, calificado como el mejor país del mundo en materia de gobierno digital, permitiendo un mejor acceso a sus ciudadanos a la información pública con mayor transparencia. Número 20. La vida en Dinamarca. Pero Dinamarca es un país de altos impuestos con un impuesto sobre las ventas del 25% y un impuesto sobre la renta de hasta el 45% de sus ingresos, uno de los más altos del mundo. Pero a pesar de esto, las encuestas suelen indicar que el 90% de los daneses están contentos con el nivel de impuestos, dada la magnífica calidad de vida del país. Por ejemplo, el país es segundo lugar en sustentabilidad en el mundo, y también cada persona en Dinamarca, sea rica o pobre, independientemente de su origen o situación, tiene acceso a una asistencia sanitaria de alta calidad siempre que la necesite, así como a una buena educación pública de manera gratuita. Además, los daneses son unos de los pueblos más saludables del mundo y no es de menos. La bicicleta es claramente el medio de transporte preferido en Dinamarca. 9 de cada 10 daneses poseen una bicicleta, y más del 50% de los habitantes del país van y vuelven del trabajo en bicicleta cada día, recorriendo una media de 3 kilómetros al día en bicicleta. 21. La comida en Dinamarca. Dinamarca es una de las grandes naciones queseras de Europa, y sin duda su queso más famoso a nivel mundial es el queso azul danés, a veces llamado Dana Blue. Su aspecto se distingue por una base blanquecina de color blanco cremoso o amarillo claro, ligeramente húmeda y plagada de claras petas azules. Pero los sándwiches daneses abiertos, o S'more Broad, son quizás los más famosos de los clásicos de la comida danesa. El S'more Broad es simplemente una rebanada de pan de centeno con diversas combinaciones de ingredientes. Estas delicias de pan de centeno se remontan al siglo XIX, pero en los últimos años se han renovado y están más de moda que nunca. También los puestos de hot dogs daneses son una institución cultural y llevan más de un siglo alimentando a los daneses y se ven repartidos por todo el país. Pero sin lugar a dudas su plato nacional es la receta clásica de cerdo, Sted Flesk. El cerdo crujiente con salsa de perejil y papas es un plato muy antiguo que ha conquistado los corazones y el estómago de los daneses durante siglos. Pero algo que sí es popular entre los daneses son los pasteles de fama mundial llamados pan de Viena. Estas delicias pegajosas se llaman así ya que fueron elaboradas por primera vez en Dinamarca en la década de 1840 por panaderos austríacos. Se encuentran en las panaderías de todo el país y de muchos tipos diferentes como los pasteles de caracol de canela o de semillas. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar sus famosas y reconocidas a nivel internacional galletas de mantequilla y azúcar, conocidas como galletas danesas. 22. HUTLANDIA HUTLANDIA es la única parte de Dinamarca que no es una isla. La parte inferior de la península está atravesada por una frontera nacional de 69 kilómetros con Alemania. La atracción más popular del sur y centro de HUTLANDIA es LEGOLAND, un parque temático e interactivo para familias con más de 60 juegos, espectáculos y atracciones. Es toda una experiencia. Sin embargo, esta región tiene mucho más que ofrecer como parques nacionales. Además de varios centros de importancia histórica como Rive, la ciudad más antigua de Dinamarca y la artística ciudad de Silkeborg, espléndidamente situada en el corazón de un distrito de lagos. En cambio, el norte de HUTLANDIA es de hermosos y prístinos paisajes y una región de tierras de cultivo, campos, bresales y dunas. Con hermosas ciudades como la ciudad universitaria de Alborg y los centros turísticos costeros de Skalborg y Skagen. Además, existen varios lugares históricos que visitar, que nos muestran y relatan el pasado vikingo de Dinamarca como Linhon Hoji. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta. ¡Gracias!